Te voy a mostrar el proceso más eficiente y eficaz para que tú estés instalando los drivers sin que te cause errores en tu sistema. Este video te va a ayudar a maximizar el rendimiento de cualquier PC con un GPU con una tarjeta gráfica, de gama alta o baja, vieja o nueva. Ayudará a mejorar FPS, reparar crasheos de video y reparar problemas de rendimientos. Este software trabaja desde Windows 7 a Windows 11 y es un paso esencial cuando queremos reparar problemas con el GPU. Y esto lo lograremos con Display Driver Uninstaller DDU y en español Desinstalador de Controladores de Pantalla. Lo primero que queremos es descargarnos DDU, tecleando Guru 3D DDU que es una fuente confiable. Y aquí podemos ver algunas características del programa hasta este momento del 13 de diciembre del 2022. Esta herramienta fue creada con el único motivo de eliminar completamente cualquier archivo o residuo de drivers AMD NVIDIA y ahora Intel. Como sabemos, por lo general cualquier programa, no solamente los drivers de video, pueden removerse desde el panel de control mediante el desinstalador de Windows, agregar o quitar programas. Pero desafortunadamente esta desinstalación muchas veces no se hace correctamente o deja residuos que nos traen problemas cuando utilizamos nuestra computadora. La herramienta puede utilizarse mientras te encuentras en modo normal de Windows, pero se recomienda utilizarla cuando estemos en Safe Mode, que es modo a prueba de fallos. En esta misma página de Guru3D.com, nos vamos hacia abajo y seleccionamos alguno de los enlaces que estén más cerca por región. Inmediatamente esperamos a que se ejecute y complete la descarga. Descomprimimos el archivo y ejecutamos el archivo ejecutable DDU-B18.0.5.9 o versión más nueva. Existen muchas otras maneras de cómo acceder al modo de prueba de fallos, pero la manera que les mostraré a continuación me parece la más eficaz y sencilla. Comenzamos por abrir el programa Ejecutar o Run de Windows RUN y escribimos MS Config, la cual se abrirá una ventana de diálogo de la configuración del sistema. Una vez aquí nos vamos a la pestaña Boot, en español Inicio. Esta es la traducción que Windows le asignó. Una vez aquí nos vamos a la parte inferior izquierda, seleccionamos Save Boot o Inicio Seguro y seleccionamos Network o Minimal, Red o Mínimo. Luego clic en Apply, Aplicar e inmediatamente clic en OK o Aceptar. Nos preguntará que si queremos reiniciar o salir sin reiniciar. Exit without Restart. Y hacemos clic en esta última. Ahora este será buen momento para descargar los drivers de la tarjeta de video que estamos instalando. En la descripción podrán encontrar videos para NVIDIA, Radeon e Intel. Una vez estando en Windows modo operador de fallos, procedemos primeramente a ejecutar otra vez MS Config, pero esta vez deshabilitamos Inicio Seguro, Save Mode, Aplicamos, Aceptamos y decimos nuevamente que sin reiniciar. Abrimos, ejecutamos Open o ejecutamos como Administrador, Run as Administrator, el ejecutable Display Driver o Installer. Al abrirse es probable que detecte que es la primera vez ejecutándose y nos dará la opción de seleccionar otras opciones generales o específicas de diferentes drivers. Aquí por lo general nos vamos por lo que esté por defecto y damos clic en Cerrar. Ahora te damos la opción de seleccionar el tipo de dispositivo, Select Device Type, que para nuestro caso es GPU. Y en este ejemplo en particular queremos desinstalar los drivers de NVIDIA. De los tres botones al lado izquierdo, Clean and Restart, esta es la opción recomendada y que recomiendo que utilicemos siempre. En la segunda opción no es recomendada, en la tercera alguna vez se puede utilizar cuando estemos haciendo un cambio de tarjeta gráfica. Dejamos que el programa haga lo suyo y automáticamente se va a reiniciar cuando concluya. Y es por eso que decidimos deshabilitar el modo seguro en MS Config. Y elegimos no reiniciar de momento. Si todo sale bien, una vez que entremos a Windows nuevamente, Windows estará utilizando unos drivers genéricos, controlores genéricos para el video. Esto nos da un efecto de que todo se ve muy grande en pantalla por la baja resolución. Es en este momento en el cual procederemos a ejecutar el instalador respectivo de la tarjeta de video, ya sea NVIDIA, AMD Radeon o Intel Arc Graphics. Si han encontrado algún problema, no dude en contactarme mediante los comentarios, sus preguntas y veré en qué puedo ayudarlos. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.